Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, feliz comienzo de semana para todos. Saludamos a todos aquellos que a esta hora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos y los invitamos a ver los acontecimientos más importantes en el departamento de Arauca. El primer militar venezolano en desertar fue un teniente de fragata a la Armada Venezolana. Dice que su familia está aguantando hambre. Tres guardianes venezolanos desertaron por el puente internacional José Antonio Páez. No aguantaron más el régimen de Nicolás Maduro. 682 soldados del ejército venezolano están a punto de desertar. Esperan que Colombia les brinde las garantías. Hasta el momento, 14 militares venezolanos han llegado al departamento de Arauca. Fueron trasladados a un hotel de la capital por parte de la gobernación. Por el alto índice de homicidios en Saravena, Policía Nacional conformó grupo situacional. También fueron capturadas varias personas. Ejército Nacional destruyó 13 artefactos explosivos en el departamento de Arauca. Los paquetes han sido ubicados a orillas de las carreteras. Disidentes de la FARC serían los responsables de algunos homicidios en Saravena. Gobernador de Arauca realizó consejo de seguridad. Algunos concejales de Arauca catalogan como irresponsable a la mesa directiva de la corporación. No estarían iniciando las sesiones a la hora indicada. Y el fin de semana desertaron varios militares venezolanos hacia el territorio colombiano por el departamento de Arauca. El primero en hacerlo fue el teniente de fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela. Durante el fin de semana iniciaron a desertar de las fuerzas militares venezolanas varios hombres que no están de acuerdo con el régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. El primero en abandonar su país fue el teniente de fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela. Venir a Colombia no es solamente para pedir un apoyo, integridad y protección, sino sumarme a la causa porque no estoy desertando. Yo solamente me estoy sumando a la causa de la ayuda monetaria por el pueblo porque en Venezuela para nadie es un secreto. En realidad está el pueblo pasando hambre, están pasando muchas cosas y nosotros como Fuerza Armada se han tomado varias acciones. Algunos muchachos en la primera ocasión sacaban videos, manifestaban, pero lo que lograban era que los colocaran tras las rejas. Después vino otra etapa, ellos usaron las armas y con eso no lograban nada, solamente derramaban sangre de nosotros mismos abajo, ya que el alto mando estaba tranquilo. Y ahorita pues hay una gran salida, una gran salida no, un apoyo. No dan una opción para apoyar al pueblo y el apoyo es sumarse a la amnistía y apoyar la ayuda humanitaria para el pueblo y por eso tomé la decisión. Según el militar, existe miedo por parte de otros militares venezolanos para desertar. Hay un poco de miedo, hay miedo entre ellos, pero sé que sí. Y quiero que sepa el pueblo venezolano que no tan solo, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está con ellos. Hoy felicito a los guardias nacionales que se sumaron por esta causa. Los felicito de antemano, espero que muchos nos sumemos, porque hay que buscar un cambio. A nosotros también nos afecta, los que estamos abajo. Yo como oficial, también me pega a la situación, a mi familia, a los compañeros, amigos, y ellos son parte del pueblo. Para el uniformado, es difícil llegar hasta Colombia y dejar todo allá en Venezuela. Temor no, de repente mucha lucha uno hace para llegar aquí a esta jerarquía y mucho sacrificio de estudio, abandonar todo, pero animado por una buena causa. Estoy animado 100% y seguiré en pie y espero que me den la ayuda posible de mantenerme y estar por aquí para poder seguir en pie con lo de la ayuda humanitaria, con el apoyo del presidente interino Juan Guaidó, que nos da una buena opción, se ven las intenciones buenas con el pueblo. El teniente de fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela dijo que su decepción se hizo sin consultar con su familia. Mi familia, ellos no estaban en cuenta de esto, yo les dije que iba de comisión, que estábamos encuartelados y solamente llegué, pasé, los saludé, pero yo no estaba en cuenta de esta decisión que tomé, me imagino que ahorita me deben de estar viendo, me deben de estar viendo cuando se metan las redes sociales. Les pido mil disculpas, tomé esta decisión, sé que voy a tardar mucho tiempo para volverlos a ver, pero lo hago con una buena causa y los quiero mucho. El militar venezolano duró varios días planeando su decepción hacia territorio colombiano por el departamento de Arauca. Bueno, llevaba un día planificando, no tomé locura, de por sí, incomodidades hace mucho tiempo y de repente se me da la opción, vengo para la frontera, estoy acá cuando veo la situación de lo de la ayuda humanitaria, el cierre de frontera, no estaba muy de acuerdo y no pasé de día, eso sí le digo, pasé de madrugada, porque era muy delicado y en mi posición también, demasiado delicado y logré pasar por el canoa. También se suma la causa con los otros militares que ya se encuentran en territorio colombiano. Bueno, me sumo a los demás militares que están aquí en Colombia y apoyar, así sea, cargar una caja de medicamento, comida o lo que sea de este lado para llevarlo a Venezuela, ahí estaré. En Venezuela escasean los alimentos y medicina en todo el territorio. En Venezuela escasean todos lados, en todos los organismos, eso es algo lógico, en unos que en otros sectores, se puede subsidiar medicamentos, pero no se consigue todo lo suficiente y por eso estoy aquí, porque yo puedo tener de repente el subsidio de medicamentos o alimentos y algunas ayudas por mi posición, pero mi familia no, no toda mi familia, no todos mis compañeros, no la gente del pueblo, no todos los venezolanos. El fin de semana, la familia del Teniente Fragata de la Armada Bolivariana de Venezuela cruzó la frontera y hoy se encuentra en territorio colombiano junto a su familia. Y tres guardias de Venezuela desentraron con su canino antidrogas por el puente internacional José Antonio Páez. Frontera con Venezuela, los tres guardias son del centro de Venezuela y se encontraban reforzando la seguridad. Varios guardias de Venezuela desertaron a través del puente internacional José Antonio Páez, frontera con el departamento de Arauca. Los militares se encontraban en comisión en el estado Apure, Venezuela. Tomamos la decisión de venir a nuestro país por la siguiente razón de que la orden que nosotros recibimos fue que no debía entrar la ayuda humanitaria al país y vimos que eso no era lo correcto. De verdad el país necesita y requiere esa ayuda humanitaria. Muchas personas muriendo porque no tienen un tratamiento, personas que no tienen nada que comer, que el salario no les alcanza. A nosotros igualmente. Y igualmente nosotros, los militares, pues nosotros no tenemos nada, no tenemos ninguna garantía allá. Y bueno, si uno dice algo allá, pues va preso, esto, traidor a la patria. Y llegamos acá, nosotros somos del interior del país, venimos de apoyo para acá. Y cuando llegamos acá, estábamos en el puente internacional José Antonio Páez. Conversamos nosotros y tomamos esta valiosa decisión que para muchos, yo sé que les va a servir, los va a apoyar, nos vamos a sentir apoyados y que el país sabe que cuenta con una fuerza armada nacional. Otro de los guardias que desertó, se conoció como presidente de Venezuela, Juan Guaidó. A nuestro presidente interino, Guaidó, Juan Guaidó. Lo reconocemos porque ese hostigamiento que tenemos ahí en Venezuela, en nuestro país, es fuerte, es fuerte, en verdad, no alcanza, el sueldo no alcanza para comprar o sustentar nuestras necesidades, es bastante difícil. El tercer guardia que desertó hacia territorio colombiano le envió un mensaje a su familia. Lo único que le podemos decir a nuestra familia, que se cuiden y por aquí yo todo lo que estoy haciendo y todos nosotros los tres que nos vinimos, lo estamos haciendo todo, lo que vamos a empezar a hacer, va a ser por ellos. Lo lamentamos en verdad en venirnos así, pero de verdad que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo por ellos, porque coman bien, que estén bien por nuestros hijos, tengan buenos estudios, medicina, todo eso lo estamos haciendo por ustedes. También se conoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Juan Guaidó, ese es el presidente institucional que tenemos ahorita, es Juan Guaidó. Los guardias fueron reseñados en Migración Colombia y luego llevados a un hotel por parte de la administración departamental. Y hasta la Defensoría del Pueblo llegó el mayor del Ejército de Venezuela, buscando ayuda en las autoridades colombianas. También podrían llegar más de 600 soldados que están a su cargo. Al departamento de Arauca han llegado aproximadamente unos 15 militares venezolanos, huyéndole al régimen del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A la Defensoría del Pueblo en Arauca llegó un mayor del Ejército Bolivariano de Venezuela. Por la crisis que estamos viviendo, por la forma con que se está manejando la situación en Venezuela y porque en realidad somos un grupo de funcionarios que nos encontramos allá y no nos hemos podido ni movilizar ni hablar porque no tenemos orientación directa de cómo llegar hasta acá y informar sobre los preparativos que estamos haciendo dentro de la fila. Según el mayor del Ejército de Venezuela, estarían listos unos 682 hombres del Ejército para desertar de Venezuela. El grupo que nosotros estamos manejando hay alrededor de aproximadamente 682 profesionales de la Fuerza Armada. El mayor del Ejército de Venezuela, Elvis Hernández, tiene a su cargo el grupo brindado y de caballería. Mi misión en la Fuerza Armada era sencilla. Yo soy del arma, del blindado, del arma y de la caballería. Busque y reconocimiento y exploración. Detectar al enemigo, encontrarlo y neutralizarlo. El mayor del Ejército Bolivariano reconoció como presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Nosotros reconocemos al presidente interino, el señor Guaidó. Los venezolanos están viviendo en ese país bajo la presión del gobierno nacional. Estamos viviendo bajo presión. Da tristeza ver cómo mis hijos, cómo mis amigos, cómo mi familia, cómo los vecinos, los allegados, los niños pequeños, están muriendo de nutrición, están muriendo de hambre. Prometen comida y lo que hacen es desviar la comida y la venden fuera del mercado a otros países. El presidente de Venezuela tiene bajo presión a los venezolanos y también manifestó cómo hacen los fraudes en las elecciones a la presidencia. Lo tiene bajo represión. Toda aquella persona que no esté bajo el régimen automáticamente pierde todos los derechos. Para ir a las libres elecciones es obligado. Por cada votante se multiplican tres, son tres personas. Por cada acción que realizan cada uno, cada movilización, e incluso envían las mismas fuerzas militares a representarlos en las marchas, vestidos de civiles, para decir que tiene gente. Los 682 hombres que están a su cargo cruzarán la frontera cuando se les garanticen sus derechos en Colombia. Están esperando solamente la orden y la representación, que se les representen sus garantías y sus derechos constitucionales, ya que nosotros somos militares y nos debemos a la constitución y a las leyes. Nosotros no nos debemos a ningún poder público ni privado. La constitución rece y establece que nosotros, como militares, somos garantes de defender las leyes de la constitución. No hay ningún poder público ni privado ni nada al respecto. El militar pasó a Migración Colombia y luego el gobierno departamental lo ubicó en un hotel mientras son trasladados a la ciudad de Bogotá. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Lufa Araucana. ¡Suscríbete al canal! Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una fiscalía de la gente. Por la gente y para la gente. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y la administración departamental le garantizó los derechos a los 14 militares venezolanos que han desertado y han llegado hasta Arauca. En estos momentos se encuentran en un hotel de la capital araucana. Al conocer la decepción de varios militares venezolanos hacia territorio colombiano en el departamento de Arauca, el gobernador de inmediato se puso al frente para garantizarle sus derechos. En este momento en Arauca tenemos nueve militares, dos de ellos con sus esposas, uno de ellos con un niño y otro con tres niños. Es decir, superan nueve, dos, once y tres, catorce tal vez o quince personas. Todos llegaron con lo que traen en su cuerpo. Entonces queríamos pensar que existía una ruta, pues Migración Colombia tiene una ruta de identificación. Pero finalmente hay que decir que hay un problema que hay que atender, que es la parte humanitaria. Nos hemos dedicado dentro de Arauca a buscarle ropita, a buscarle su kit de aseo, garantizarle que tengan la mejor condición. Pues finalmente lo que nos importa a nosotros es la parte humana. Ojalá se resuelvan rápidamente los problemas que existen para el bien de Venezuela. Finalmente la parte política no quiero opinar, simplemente me interesa la parte humanitaria. Y entender que lo único que estoy obligado como ser humano es atenderlos y dar la mano a ellos. Según el gobernador de Arauca, en la frontera con Venezuela existe extensión de lado y lado. Hay tensión, diría yo. Pues finalmente a uno de ellos se le acusa de haberse venido con un armamento que no lo trae. Uno de ellos es un perro que es antiminas, entonces también garantizarle su estadía. Y al perro acogerlo también, pues finalmente se reconoce que el perro hace parte de los efectivos, que llaman ellos de. Y hay mucha tensión. Nosotros, vuelvo a insistir, lo que nos importa es que ojalá esto se resuelva rápidamente. Para el primer mandatario, los araucanos, a medida que se le garanticen los derechos a los militares venezolanos, podrían llegar más. Yo creo que en la medida en que nosotros acojamos a muchos de los hermanos venezolanos, finalmente puede suceder eso. Pero la verdad yo quisiera más bien es que se resuelva las dificultades que tienen en Venezuela y que internamente se dé el tránsito que sea necesario. La administración departamental prestará la ayuda humanitaria a los militares venezolanos que deseen abandonar su país y llegar a territorio colombiano por esta zona de frontera. Y entre otras noticias, la Policía de Arauca conformó un comando situacional para investigar los homicidios que se han presentado en este municipio. También se logró la captura de varias personas durante el fin de semana. Las autoridades del Departamento de Arauca ubicaron un comando situacional en el municipio de Saravena por los varios homicidios que se han presentado en esta localidad. Allí estarán hombres enviados desde la capital del país. Me permito informar a toda la comunidad araucana las actividades de control realizadas por la Policía Nacional en los diferentes municipios del departamento. En el municipio de Saravena, con la finalidad de contrarrestar el delito del homicidio, nos encontramos realizando un comando situacional de forma permanente con las diferentes especialidades del servicio. Allí tenemos adicionalmente un apoyo del grupo ENCAR y un grupo especial de comandos que llegaron de la ciudad de Bogotá para reforzar este municipio araucano. El comandante encargado de la Policía en el Departamento de Arauca también confirmó que en todos los municipios se están realizando operativos. Hemos realizado actividades de control en los diferentes municipios del departamento. Por ejemplo, en TAME tenemos al grupo de carabineros al mando de un señor oficial adelantando actividades relacionadas con el sistema integral de seguridad rural. En el municipio de Cravo Norte se capturaron a dos sujetos que estarían delinquiendo en esta localidad. Algunos resultados operativos en el transcurso de la semana. En el municipio de Cravo Norte fueron capturados dos sujetos con una motocicleta hurtada y sus documentos alterados. Igualmente, portaban una munición calibre 38. Estos sujetos se están relacionando con actividades delictivas en el municipio de Cravo Norte. En Saravena se logró la captura de un delincuente que quedó grabado en una de las cámaras de seguridad cuando hurtaba un celular. En el municipio de Saravena fue capturado un sujeto en flagrancia hurtándose un celular. Este sujeto se identificó por las cámaras de videovigilancia de varios establecimientos de la localidad de Saravena y se le están imputando otros hurtos denunciados por la comunidad. Él presentaba antecedentes anteriores que lo relacionan con diferentes delitos. Otra captura importante en el municipio de Saravena, realizada por nuestro encar, nuestra contraguerrilla, un sujeto quien tenía orden de captura vigente por el delito de rebelión y terrorismo. De forma permanente nos encontramos con el comando operativo del Departamento de Policía Arauca realizando actividades de control y supervisión en todo el Departamento de Arauca. El acto oficial manifestó que los operativos continuarán en cada uno de los municipios del Departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley. Y los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional lograron desactivar 13 artefactos explosivos en diferentes ejes piares del departamento. En lo que va corrido del año han desactivado 150 artefactos. Desde la década de los años 70, el ELN utiliza estos medios ilícitos para hacer la guerra, donde los más afectados son la población civil. Solo en lo que va corrido del año se ha logrado destruir más de 150 armas no convencionales en todo el departamento de Arauca. La Fuerza de Tarea Quirón informó que con el apoyo de la Red de Participación Cívica logró hallar y destruir 13 artefactos explosivos en el municipio de Araujita con los que se pretendía causar alteración del orden público y afectar los pobladores, campesinos y niños que habitan en este municipio. La primera de estas exitosas operaciones militares se dio tras registro y control de área, lo que permitió destruir de un campo minado con más de 30 kilos de explosivos, tipo con una vereda La Primavera, cerca de viviendas habitadas que de haber detonado hubiera causado daño irreparables a la comunidad. Del mismo modo, pretendiendo atentar directamente contra la población civil, cuatro explosivos fueron instalados en la vía principal de la vereda Filipinas, los cuales fueron destruidos por las unidades militares que se encontraban realizando trabajos de mejoramiento vial y escenarios deportivos. Una tercera operación militar se desarrolló en la vereda Campo 5, donde mediante registro ofensivo se logró la destrucción de dos artefactos explosivos que también, de manera demencial e indiscriminada, fueron instalados al lado de la vía donde transita constantemente niños, mujeres, ancianos y campesinos en general. Una última acción se desarrolló en la vereda La Pesquera, donde se logró hallar un apique con un artefacto explosivo que se encontraba cubierto con ramas y matas, cuyo objetivo era atentar contra la infraestructura crítica del Estado, sin importar que por el sector frecuentemente transitan pobladores. Acciones muy importantes para mantener la tranquilidad del pueblo braucano ha sido la ubicación y destrucción de forma controlada de 13 artefactos explosivos de alto poder en las últimas horas, especialmente acciones realizadas en el municipio de Arauquita, donde al parecer es el municipio donde más emplean esta clase de armas mortales los grupos armados organizados que delinquen. Vale la pena resaltar que estas minas o trampas mortales son ubicadas cerca a los carreteables donde transita muchísima población de nuestros municipios. De igual manera hemos ubicado estas minas muy cerca a las viviendas. Vamos a una breve pausa comercial y en minutos más información aquí en su noticiero La Luz Araucana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Óscar Franco. Ahora usted puede ser nuestro reportero con la sección Denuncia Ciudadana. En su noticiero La Lupa Araucana. Con tu teléfono celular puedes grabar cualquier tipo de denuncia en su barrio o municipio del departamento de Arauca y enviarlo al correo laluparaucana arroba gmail punto com o al whatsapp 322-303-6950. Aquí te lo publicaremos. Noticiero La Lupa Araucana. El primer noticiero del departamento de Arauca. Los criminales suplantan su identidad para cometer delitos. Suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera. Ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables. Proteja sus datos personales. Solo haga transacciones desde un computador seguro. Sea prevenido en la web. Navegue seguro y sea muy responsable. Reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122. Fiscalía General de la Nación. Una Fiscalía de la Gente. Por la Gente y para la Gente. Y algunos homicidios en el departamento de Arauca han sido cometidos por las disidencias de las FARC. La mayoría de los muertos no son del departamento de Arauca, aseguró el gobernador del departamento. El gobernador del departamento de Arauca se reunió con el asesor presidencial para analizar los homicidios que se han presentado en los últimos días en esta región del país. Esta semana me reuní con el asesor presidencial y analizábamos uno a uno los muertos. Tristemente, el 90% no los conocemos. O sea, son personas que pudiéramos decir no eran de la región o uno tenía recién llegado, pero realmente no conocemos realmente su historia personal. Entonces uno pudiera suponer varias cosas, que son ajustes de cuenta, también tener en cuenta que previamente sacaron un panfleto donde decían que iba a haber persecución a microtráfico. Entonces, pero no quisiéramos pensar que todo es así, que puede haber gente buena, gente sana, pero finalmente eso. Y los dos policías que ustedes conocen perfectamente, que vinieron de Venezuela armados, fueron asesinados acá y se devolvieron. También se analizó el lanzamiento de dos granadas contra el CAI de Caño Jesús en el municipio de Arauca. También hubo lanzados dos granadas, dos granadas que se lanzaron en la estación de policía, que entendemos es el ejercicio de demostración de fuerzas, buscando ser reconocidos, porque es que finalmente lo que nosotros hemos sentido acá es que hay un sentido de generar presiones para lograr reconocimiento como actores de diálogo, sujetos de diálogo, y eso puede ser lo que está pasando. Según el primer mandatario de los araucanos, algunos homicidios son cometidos por las disidencias de la FARC. Unos han sido francamente la disidencia, otro es que hay hechos positivos, o como se llaman, actos positivos a favor de las fuerzas militares. El día anterior, en busca de pescado, creo que se llama, se encogieron seis personas con respectivo armamento, ha habido unas acciones efectivas ahí en esa parte, y eso finalmente lo que trae consigo son ejercicios de este tipo de elementos. En el departamento de Arauco existe una alianza entre disidencias de la FARC y la guerrilla del ELN. No solamente alianzas, lo que hemos señalado siempre es que la inestabilidad de Venezuela, el hecho de que haya tolerancia o permanencia en el lado y lado, se vuelve propicio para este tipo de ejercicios donde unos por microtráfico, otros por ejercicios de poder, pues finalmente hay alianzas, y sabemos que hay alianzas. Y sabemos, a ciencia cierta, que algunos de los actos confluyeron los dos sectores para cometerlo. Entonces, no pudiera decir que todos son alianzas, pero que sí ha habido, sí ha habido. En el Consejo de Seguridad se tomaron algunas medidas para garantizar la seguridad a los araucanos. Quiero decir que no es solamente el Consejo de Seguridad que se hizo acá, sino que fue trasladado inclusive a acciones en Palacio y con alto gobierno. Y hay acciones que ya vienen teniendo éxito. Las autoridades del Departamento de Arauca incrementarán los controles en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. Y la mesa directiva no le estaría dando cumplimiento al reglamento interno del Consejo Municipal de Arauca a la hora de iniciar las sesiones. Consejales de Arauca inconformes con la irresponsabilidad de la mesa directiva. Un rifitrafi se presentó en las sesiones del Consejo Municipal de Arauca por el incumplimiento de la mesa directiva de la corporación para iniciar las sesiones a la hora indicada. Realmente no entiendo por qué se sorprende la mesa directiva. Es un llamado que yo he venido haciéndole personalmente a cada uno de los presidentes que han pasado de los vicepresidentes de la mesa directiva. Lastimosamente ellos asumieron e hicieron un juramento ante la corporación el día que se posicionaron como presidentes, vicepresidentes y demás. Y se debe hacer cumplir el reglamento. Para nadie es un secreto y puedo decirlo con tranquilidad. Soy un concejal que llega muy puntual a todas las sesiones y nadie lo puede decir. Entonces vienen aquí y se ofenden porque uno no les dice lo que ellos quieren escuchar. Hermanos, si hacen un juramento anterior a la corporación, lo mínimo que deben hacer es son responsables. En ningún momento el reglamento dice que no se puede arrancar la sesión si no hay los nueve concejales. Eso es una falsedad lo que están diciendo en este momento en la mesa directiva. Según el concejal de Arauca, si no existe corum se puede iniciar la sesión liberatoria. El reglamento es claro. Cuando nos dice una vez sea citada la sesión a alguna hora, si la mayoría de los concejales no están, se arranca una sesión deliberatoria. Sin corum, pero puede abrir la sesión deliberatoria. Ahora no. Ellos estamos cansados, o estoy cansado personalmente como concejal, que todas las veces tenga que llegar la hora citada por la mesa directiva o por la plenaria y ellos se reúnan en algunas oficinas o mamen gallo en algún lado para no abrir la sesión. Yo no tengo nada en contra de los concejales. Y no me importa si algunos concejales vienen o no vienen. Pero sí me importa es que la mesa directiva como responsable principal de la plenaria asista a la hora que debe ser y haga cumplimiento del reglamento. De otro lado, algunos concejales de Arauca esperan el informe de la Comisión Primera donde está el proyecto de la modificación del presupuesto. Estamos hablando de un informe de comisión. Para nadie es un secreto. En el periodo pasado de sesiones no nos quisieron entregar el informe de comisión en cabeza del presidente en ese momento, César Latorre, hasta que se iba a debate al proyecto. ¿Por qué? Por capricho. El reglamento interno lo dice. Una vez termina el informe de comisión, se debe hacer un radicado en la Secretaría del Consejo Municipal el informe de comisión. Y yo quiero invitar en estos momentos a los medios de comunicación que una vez se acabe la sesión me inviten a la Secretaría del Consejo a ver si ya está radicado el informe de comisión del debate que se dio el sábado a las 11 de la noche. Quiero ver si ya está radicado porque ha pasado y no nos lo han querido entregar en muchas ocasiones. Y los tres días que el reglamento dice que debe estar el informe de comisión radicado en la Secretaría del Consejo no es para que esté bonito. Es para que los concejales podamos asistir y ver qué debate se dio en la plenaria. No es obligación de los concejales de la comisión segunda y tercera estar en el debate de comisión primera. Pero sí es obligación de la comisión primera hacer llegar a la Secretaría del Consejo tres días antes ese informe de comisión para que nosotros como concejales podamos entender todo y el día que llegue la plenaria estemos enterados de todo lo que se hizo en la comisión. Para el Edil, los concejales no se deben excusar con otros consejos del país a la hora de iniciar sus sesiones. Hermanos, yo no puedo excusarme por actos de otras personas. Entonces ahora, como dice el concejal La Torre, si en Bogotá llegan impuntuales, entonces llega impuntual. Entonces si la corrupción está en todo el mundo, entonces yo tengo que ser corrupto. No señor, esos son simplemente principios de ética que le enseñan a uno, valores que le enseñan a uno en la casa. Yo, lo principal y lo que siempre he dicho, uno no puede seguir haciendo lo que los demás hacen. Si hay corrupción en el mundo, tenemos que brindar un grano y dejar la corrupción. Si hay impuntualidad en Bogotá, en México, donde la haya, yo no puedo llegar a impuntual. Ahora entonces, porque los demás hacen, yo también debo hacer. No señor. El recinto del Consejo del Municipio de Arauca se ha convertido más en discusiones personales que de trabajo. Realmente me da vergüenza y pena esta pregunta y es verdad. Lastimosamente nos encontramos en un consejo donde las mayorías no han querido entender que más allá de los problemas personales, son los problemas de un municipio. Siempre pasa que si algunos concejales presentan una proposición o un proyecto de acuerdo simplemente porque vienen de parte de alguno u otro concejal, no votan. He intentado de mil maneras dejar eso a un lado. Se les apoyan las proposiciones que ellos hacen, se les apoyan las proposiciones para ser presidente, para ser vicepresidente. Y al otro día intento hacer una proposición o un proyecto de acuerdo, lo radico contra el Consejo y la respuesta es la misma. Siempre negándose a brindarle esto a la comunidad, a brindarle ese apoyo a los corporados que queremos hacer algo por el municipio de Arauca. En el discurso de posesión del nuevo presidente, el Consejo Municipal de Arauca aseguró que le daría cumplimiento al reglamento interno del Consejo, pero al parecer no lo estaría cumpliendo. Gracias. Gracias.